Hola amigos, muy buenas tardes, noches o mañana tengan todos ustedes Y así como lo vieron en el tema, hoy vamos a hablar de un spammer Pero no de un spammer de YouTube, un spammer de Facebook Un spammer que de tanto, de tanto que se promociona, de tanto que se publica De tanto que se comenta en las páginas más famosas o más virales o con más tráfico de Facebook Pues se ha convertido en un meme básicamente, ¿no? Bueno, se trata de un tral, Brian, Brian, ¿qué? A ver, espérame, espérame Brian Jims, Brian Jims, a lo mejor ustedes lo conocen, a lo mejor ustedes lo han visto en Facebook, ¿no? Y pues básicamente este güey se la pasa en todos lados diciendo algo muy pendejo La verdad algo muy pendejo, que es, saludos desde Italia, ¿no? Básicamente es una foto de él todo horrible, de hecho es esta foto De él Y en todos los idiomas que puedo, en todos los idiomas que aprendo, en todos los idiomas que le da el traductor Google Siempre dice, saludos desde Italia, saludos desde Italia, un saludo a todos Este, desde Italia a veces pone, ¿no? O sea, que él radica en Italia, ¿no? Digo que es muy pendejo porque bueno, estamos acostumbrados al tipo de spam Al tipo de spam aquí en YouTube Pues con mensajes miserables o mensajes de mierda que ponen, ¿no? De maltrato, de acoso, de tristeza, de humillaciones Este güey se da la vida fácil, ¿no? Simplemente dice, saludos desde Italia o I from the Italy, ¿no? Y la verdad, yo me metí a su página Este, para ver, ¿no? Dije, pues, ¿qué pedo, no? ¿Qué? ¿Quién es este güey? O sea, ¿qué pedo? No sé qué chingados, la verdad, no sé qué chingados hay ahí Es, no sé, es, se supone que es un reggaetonero No sé si es un reggaetonero, no sé si es un rapero, no sé Lo único que encontré son fotos de él Y dos videos como clips de una canción que va a sacar O que ya sacó, o no sé, una canción culerísima La verdad, una canción muy fea que no recomiendo, la verdad ¿No? Este, ok Ok, vamos a hacer esto Digamos que cuando eres, cuando tienes talento Pues a veces la suerte no te da, ¿no? No te da para ayudarte Y tienes que andar haciendo spam O tienes que, no sé, promocionarte de alguna manera El caso aquí es que no aplica con él Básicamente no es un artista activo Es un artista que vive de una sola canción O de un pedazo de canción Vive de un videoclip que a lo mejor ahí se gastó todo su presupuesto en él Y ya Ya quiere, quiere hacerse viral con eso ¿No? Lo peor de todo, lo peor es la sarta de comentarios de mierda que hay Que hay en serio en su, en su página O sea, no comentarios de mierda haters Que es lo peor O sea, comentarios de gente que Dicen, no, que talentoso eres Tienes mucho flow, tienes mucho estilo Me encanta tu música ¿Cuál puta música si nada más tiene una canción? ¿Cuál puta música? Llego a pensar de repente que son bots O llego a pensar que son gente que No sé, porque ve la palomita de verificar en su página Piensa, ¿no? Que, que hablándole bonito Pues le va a contestar Que sí lo hace, ¿no? Que sí responde en los comentarios Buena onda Pero De verdad, o sea, cuánta es la hipocresía de la gente O sea, de verdad Cuánta puede ser la hipocresía de la gente También me he notado Que este güey No es muy adepto A las críticas negativas Porque básicamente en todas sus publicaciones Borra, ¿no? Borra los comentarios negativos Y esto lo digo porque Se me hace mucha casualidad, ¿no? Que haya un chingo de reacciones Y haya pocos comentarios Y todos, casualmente Todos los comentarios Pues son de buena onda A mí no se me hace normal eso, ¿verdad? Obviamente, obviamente Cuando sales, ¿no? Y cuando ves su spam En alguna página de Facebook Pues ves que Realmente las opiniones de la gente, ¿no? Que lo destrozan a críticas Pero se me hizo muy curioso esto, ¿no? Se me hizo muy curioso Y por eso decidí hacer este video Número uno Porque es un güey Que no se rompe la cabeza En escribir un mensaje de miseria, ¿no? Es un güey que te dice que es de Italia No sé de dónde puta madre es la verdad este güey La verdad no sé de dónde es O sea, sé que no es de Italia Obviamente no es de Italia Pero no sé realmente De qué parte de Latinoamérica sea Pero, digo Se me da mucha risa, ¿no? Me da mucha risa Como su spam Terminó haciéndolo un meme Y digo un meme Porque a lo mejor Ustedes en alguna página Van a ver un güey Que dice saludos desde Italia Poniendo su foto de él O saludos desde Perú O saludos desde Colombia O saludos desde Alguna parte del mundo Rencógnita Poniendo su foto O haciendo alusión a él, ¿no? Entonces, bueno, vaya, ¿no? Al final de cuentas Creo que sí se hizo famoso Sí logró su objetivo De hacerse viral De una manera Un poco Quizás no la que él buscaba Pero logró hacerse famoso, ¿no? Y a lo mejor Va a seguir siendo famoso Este mes Y después lo van a mandar Todos al olvido Como suele pasar Con este tipo de gente Pero bueno, amigos Ustedes comentenme En los comentarios ¿Qué opinan? ¿Ya lo conocían? ¿Lo habían visto alguna vez? Este ¿Qué creen? ¿No? ¿Esté bien? ¿O está? Bueno, obviamente Está mal que haga spam, ¿no? Pero ¿Qué opinan? ¿No? ¿Qué se puede hablar de él? ¿O si lo han visto? Espero les haya gustado Este video, amigos Este Cuídense Y como siempre Nos vemos En la próxima